Con la finalidad de hacer frente a la pandemia, derivada a nivel mundial por el COVID-19, coronavirus, en Grupo Mireti reforzamos las acciones de limpieza, con un programa diseñado para atender esta contingencia. Por ello, a continuación te informaremos cómo deberás realizar la limpieza en tu centro de trabajo. Es necesario que cuentes con cubeta especial para dilución de agua y cloro. Una franela, exclusiva para el uso de desinfección de lugares donde las manos tengan más acceso, cubiertas, manijas, puertas de ingreso, baños, etc. Incrementar la frecuencia de desinfección de dos a cuatro veces por día de lugares donde las manos tengan más acceso. Deberás usar guantes durante toda tu jornada de trabajo. Es necesario lavarte las manos con agua y jabón cada hora. 1. Recolección de basura y limpieza de botes. Realiza la limpieza de los botes de basura primeramente con multiusos y después con cloro. 2. Escritorios con atención al público. Limpia los escritorios en los que se atienda al público, primero con multiusos y después con cloro. Repite esta actividad cada dos horas. 3. Barrido y trapeado de pisos. Barre y trapea el piso. 4. Limpieza de sanitarios. Realiza la limpieza de sanitarios, mobiliario y pisos, primero con multiusos y después con cloro. Realiza esta actividad cada dos horas. 5. Cocineta. Realiza la limpieza de cocineta, principalmente las cubiertas. Primero con multiusos y después con cloro. Repite esta actividad cada dos horas. 6. Puertas de vidrio de acceso al inmueble. Asegúrate de limpiar por ambos lados las puertas de vidrio de acceso al inmueble, así como las manijas de la entrada. Limpia con un trapo con cloro cada 30 minutos. 7. Finalmente, realiza el desmanchado y detallado de vidrios. Si seguimos estas instrucciones, podemos disminuir el riesgo de contagio durante la pandemia. Grupo Mireti, comprometido con el bienestar de nuestros clientes y trabajadores.